bueno hola hola una vez más por acá hoy no estoy como mi id de partidas como ecchi no ese es mi id para este mundo este mundillo de las transmisiones y las y los videojuegos no hoy estoy como alonso zúñiga como la persona y vengo a compartir un poco esa experiencia que tuve muy brevemente lo hago a través de tweets porque me queda muy fácil después exportar el vídeo de youtube en tiempos un poco un par de años o tres o cuatro años atrás lo hubiera grabado en mi compu y después lo subo pero es más fácil así bueno el asunto es que yo decidí borrar facebook por completo después de casi nueve años de utilizarlo casi nueve años utilizándolo y pues si se fue compartir un poco mi experiencia como como fue todo como me sentía a la hora de eliminarlo porque lo hice qué beneficios he sentido que me ha que me ha traído el haber tomado esta decisión y especialmente pues motivar a las personas que están tal vez con ganas de decir me cansé de esto simple y sencillamente me voy lo quito de aquí y no quiero saber nada más de esto bueno yo lo hice quiero como decía comentar la experiencia como fue el proceso y compartir pues eso es lo que a mí me gusta compartir mediante transmisiones y demás y bueno los que ya me siguen en tweets podrán ver que tengo el fondo de el fondo de de tweets verdad yo creo que lo puedo quitar para que sea bueno ese es el fondo de que tengo yo para para mi canal de tweets que dije que en el 2021 lo iba a cambiar y no lo he cambiado se me ha olvidado en fin bueno entonces cómo fue la historia vamos de una vez al punto porque empiezo a trabajar ahora las 10 de la noche y no quiero pues alargarme mucho son las más en las 6 de la tarde y pues quiero pues tener un rato ahí para simplemente hacer nada antes de empezar bueno yo tenía casi nueve años de utilizar facebook cerca nueve años porque ya los recuerdillos que tiras y facebook a veces ya por ahí se veían algunos de ocho años para atrás y bien bueno yo un día dije me pregunté qué pasaría si simple y sencillamente me salgo de esto me retiro de esto no no lo hago más no lo tengo más venían también ciertas situaciones que yo estaba notando que decía como decimos aquí en costa rica ei suave suave my suave que está haciendo por ejemplo yo me iba a comer un chocolate agarrar el teléfono pum foto me estoy comiendo un chocolate que demonios que demonios que es eso no no me puedo comer el maldito chocolate tranquilo y para qué putas le saco una foto para qué que es que necesito la aprobación de la gente para comerme un estúpido chocolate es eso entonces yo empecé a notar ese tipo de cosas ese tipo de situaciones y dije que qué me está haciendo esto a mí que me está haciendo otra cosa por ejemplo yo me despertaba en las mañanas lo primero que hacía era agarrar el teléfono abrir redes sociales buscar facebook y bueno empezaba a ver fotos de amistades fotos de personas fotos de la mujer que me gusta y por ahí me iba a la sección de videos y eso era 40 minutos a hora y media viendo videos de facebook de asiáticos comiendo mariscos de bueno cualquier cantidad de cosas que era hora y media de mi vida que estaba yo ahí tirado en la cama haciendo nada haciendo absolutamente nada tengo una amistad que se llama bueno no voy a decir como se llama tengo una amistad que vive en estados unidos que él un buen día eliminó facebook y pues nada más puso así un post que dijo adiós facebook y se fue tiempo después me llamó y estuvimos hablando ahí por teléfono y me comentaba así mira es que yo me cansé de esto y decidí alejarme y todo y él pues me motivó mucho también a dar el paso de hacer eso que yo venía ya idealizando desde hace un tiempo atrás de eliminar esa red social pues bien llega el día y eso explica un poco por qué estoy haciendo hoy este video y no lo hice antes llega el día 9 de diciembre de 2020 nunca se me va a olvidar fue el día que lanzaron cyberpunk 2077 y pues lo hago elimino facebook pero el proceso fue muy divertido fue muy interesante porque facebook te hace si mal no recuerdo más de 5 advertencias de que el proceso es irreversible que si está seguro que de verdad es eso lo que quiere hacer vas a hacerlo en serio vas a borrar facebook vas a salir de esta comunidad global te vas a ir a la comunidad global te vas a aislar de esta comunidad global te vas a desconectar vas a dejar de saber de tus amigos vas a dejar de saber de ella vas a dejar de ver los videos vas a dejar todo eso sí, como cinco veces tenés que responder que sí, sí lo vas a dejar así entonces te hacen una advertencia final bueno, está bien, ya que decidiste eliminar Facebook tenés 30 días, tenés un mes para echar para atrás en ese tiempo podés volver, cancelar el proceso y todo tu Facebook queda tal cual como siempre y eso explica por qué hoy 10 de enero de 2021 estoy haciendo ya el video porque ayer ese proceso se llevó a cabo irreversiblemente y ya mi Facebook no existe para siempre, desapareció y bueno, ¿cómo fue al inicio? bueno, el inicio es algo extraño al inicio uno siente como un vacío porque como les digo yo era de ese tipo de persona que hacía posteos estúpidos o sea, cualquier cosa, cualquier cosa la posteaba a fin y a razón de nada bueno, entonces el momento en el que yo borro Facebook se siente, no sé si compararlo con el rompimiento de una relación tal vez es un poco extremo pero la verdad es que se siente un pequeño vacío este vacío a mí me duró cuatro días puedo contarlo exactamente que fue cuatro días que me duró este vacío y yo lo hice definitivamente casi completo hasta de hecho en mi teléfono borré la aplicación no sé si se ve la cámara bueno, no se ve pero bueno, yo borré la aplicación de Facebook incluso todo todo, 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 todo sí debo decir que por mi trabajo de informático de ingeniero de informática conservo una cuenta vacía de hecho tiene un el único post que tiene es un cuadro enorme que dice esta cuenta está vacía y la uso solo para fines de agilidad con la API de Facebook si alguien utiliza la API o algo se cortó el pelo no, no, aquí está la cola no, aquí está la cola si pura vida Poma ahí está Poma si se ocupa la API de Facebook para programar algún tipo de login en alguna página de internet pues simplemente yo tengo esa cuenta de respaldo para probar la funcionalidad de la página de internet más nada es una cuenta vacía solo tiene ese cuadro ahí ya no es lo mismo pero aquí está mi cola vea aquí está vela vela es que me arreglé porque estoy hablando un tema serio nadie me lo cree ah ya ya el el emoticono si mira lo cambiaron no lo había notado bueno saludos a Poma bueno el asunto es que borré Facebook y de repente tengo eso que llaman ahí los los intelectualoides la epifanía digo bueno ya que estamos en esto pues borro también Instagram borro Twitter o Twitter que más se fue en la tira se fue Facebook Instagram Twitter y se fue otro que no me acuerdo a pucha bueno porque nunca lo usaba yo nunca usaba nunca lo usaba para nada te di una cuenta ahí abierta y como desde el dos mil dieciséis creo y ahí no sé yo nunca lo visitaba para nada y bueno decir las cosas como son me dejé unas pocas redes sociales me dejé bueno unas que son pseudo redes sociales otras que son plataformas de comunicación repito por mi estudio de ingeniería informática y por contacto con familiares principalmente en ese aspecto me dejé que vaco como estás super vaco saludos al amigo a Congo también bueno en ese aspecto me dejé como se llama ya ni me acuerdo se llama Whatsapp estoy loco ya no he ni empezado a trabajar entro a las 10 de la noche y ya estoy loco bueno me dejé Whatsapp para contacto con la familia y amigos cercanos todo bien amigo todo bien super vaco que bien que bien me dejé una que de hecho la retomé porque esa la tenía abandonada en Discord yo tenía Discord abandonada bueno pues lo retomé especialmente por el grupo aquí están los amigos de Titan Quest Hispano pues gracias a ellos es que ando por ahí ahora vamos a hablar de Whatsapp pasó algo muy interesante que quiero comentarlo y aprovechar el real life para hablar de eso y me dejé ah bueno me dejé mis canales de YouTube en el que subo las gameplays de aquí y en el que el alter ego mío artístico sube música me dejé esos dos canales de YouTube y me dejé Twitch nada más y que pasa que son redes sociales menos invasivas menos invasivas y son más más de nicho por así decirlo por ejemplo bueno ahora Twitch se ha abierto mucho con diferentes temáticas y o como le llaman ellos categorías entonces se ha abierto mucho pero sigue siendo más de nicho es que Facebook siento que es muy invasivo y bueno hablar ahora de Whatsapp ya que lo mencionó Poma me pasó algo muy interesante estaba hablando con mi buen amigo Rocker el otro día a finales del año pasado cuando está uno en toda la fiesta y toda la loquera y estábamos hablando de Whisky ok todo bien resulta y pasa que estoy yo yo creo que fue si en YouTube de la nada me empiezan a salir recomendaciones de videos de Whisky a caramba entonces Whatsapp no es tan endpoint to endpoint como dicen de punto a punto no yo siento que el asunto este la privacidad por lo menos de punto a punto o sea de persona a persona de fin a fin de endpoint a endpoint si puede ser que sea privado pero siento que para fines publicitarios puede haber algún tipo de bot o algún tipo de algoritmo que detecte ciertas palabras claves en las conversaciones para poder ofrecerte productos o videos que te hagan comprar productos me parece que si porque yo hablé de Whisky con este amigo con Rocker inmediatamente me sale en YouTube dos o tres videos de Johnny Walker a caramba que curioso que curioso que interesante por qué por qué así y es algo que se venía tratando desde mediados me parece el año pasado yo había entendido que iban a meter publicidad en los estados o sea cuando ves el estado de los amigos que ponen fotos o ponen alguna frase lo que sea videos lo que sea pues se supone que ahí si iban a meter publicidad pero me sorprendió mucho ver esa situación que me pasó de estar hablando de un tópico X con un amigo y que de repente en YouTube oh sorpresa me salen videos de de ese de ese tema creo que es más del teléfono podría ser podría ser no vamos a decir que no que otra cosita quería tocar que otro tema quería tocar ah bueno beneficios beneficios de haber borrado Facebook ok bueno como decía al inicio sentí un vacío extraño porque yo era el tipo de persona que publicaba estupideces porque si de la nada o para nada y a fin de nada que bien poma y bueno beneficios es curioso porque muchas personas recomendaciones de videos muchas personas amistades se acercaron más y han hablado más conmigo o sea cuando tenía Facebook no hablaban tanto conmigo ahora ahora que lo quité pues hablamos más conversamos más he tenido más contacto por medio de mensajes o mensajes de voz con estas personas y he tenido es curioso porque se supone que Facebook es una red social pero crea una especie de distanciamiento invisible o sea para la gente es ya tan común el estar como a mí me encanta esta película Matrix bueno la versión gringa bueno entiendo que es gringo japonesa en fin me gusta mucho porque se ve la imagen donde están todos los humanos conectados como a baterías que alimentan en la supermáquina que crea la ilusión de la realidad que tenemos todos en la cabeza bueno yo creo que a veces es un poquito como como eso no o sea en la sociedad de hoy es normal que la gente tenga Facebook no se supone que la gente debería tener Facebook alguien me comenta Poma por aquí me puse a jugar por juego nunca lo sé de repente me aparecía ahí si 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 eso es muy curioso y es todo una todo un estudio se llama SEO y posicionamiento de hecho para desarrollo web se tiene que ver mucho eso el SEO y el posicionamiento mucho pero me llama la atención porque eso ya va más con Machine Learning o sea inteligencia artificial porque ahora no solo es por medio de ciertas etiquetas de HTML sino que ahora es por medio de audio conversaciones como dice Poma videojuegos entonces hay una inteligencia artificial que está empezando a captar información más allá de simples etiquetas HTML incluso estas aplicaciones que dicen suba su foto y se la convertimos en una caricatura eso alimenta inteligencias artificiales que se alimenta de rostros para empezar a crear los famosos deepfake y otro tipo de inteligencias artificiales cuando te dicen suba su foto y vea la forma de anime ok eso alimenta inteligencias artificiales porque vos estás subiendo tu foto pero si no lees las letras pequeñas o tal vez incluso ahí ni lo diga hay código detrás una vez que subís tu foto se va a un servidor y que pasa después con esa foto a donde va a dar para que la quieren porque eso se guarda para que el código el programa haga efecto que es lo que te venden que te convertís en caricatura para que eso haga efecto tu foto tiene que ir a un servidor del lado del servidor hay un código que te la convierten en foto perdón en caricatura y que después que en ningún lado te dicen bueno después la borramos se borra los 15 días entonces eso está alimentando inteligencias artificiales y no soy paranoico no vengo así aquí a jugar de 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 paranoico verdad de conspiranoico nada más comparto la experiencia de salir un poco de de eso de que hace todo el mundo y no por no por jugar de diferente o de único no 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 sino por el simple hecho de que siento que facebook como decía ahora es bastante 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 invasivo véase nada más por ejemplo las fotos o sea yo podría ya no porque ya no tengo facebook pero alguien que tenga facebook busca un nombre cualquiera invéntese un nombre cualquiera voy a inventarme uno aquí en este momento julián felipe garcía y te sale julián felipe garcía con un poco de suerte este julián felipe garcía va a tener fotos públicas y puede que tenga todo un álbum familiar ahí de sus vivencias de sus cosas de su historia y por qué y a razón de qué tiene que ver las personas que por lo menos no están en su círculo de amistades o familiares por eso ahí es donde yo digo que facebook es muy invasivo porque perdés tu privacidad y bueno es un tema interesante porque ya vemos que no sólo facebook y todo para fines ojalá digo yo ojalá para fines publicitarios porque no se sabe exactamente cómo les digo a dónde puede ir esa información que tanto por medio de conversaciones como ahorita yo y hay muchos experimentos en youtube se pueden buscar los hacen que por medio de audio hablan un tópico un tema x el que sea y de repente oh sorpresa publicidad el tema de que estabas hablando nada más hablando entonces a nivel de a nivel de tecnología a nivel de de código por así decirlo es apasionante o sea qué código lleva una inteligencia artificial que te escucha hablar y de tu conversación saca lo que considera que se te puede vender o sea a nivel de código es sumamente apasionante exactamente es inmediato a mí me hizo demasiada gracia cuando estaba hablando ese tema del whisky porque fue que cerré la conversación y digo ok voy un momento a youtube a ver qué sé yo los canales que a mí me gustan la poción roja aurumple cualquier tontería de esas y le doy inicio johnny walker yo pero qué cómo es posible y bueno ya como les comentaba entonces hoy 10 si no me equivoco voy a verificar la fecha aquí si hoy es domingo 10 de enero de 2021 ayer el proceso de eliminación de mi cuenta de facebook se hizo irreversible y se hizo efectivo espero e irreversible yo ahí tenía incluso lo que quizá entre comillas positivo que hice fue que yo tenía una página donde yo transmitía anime y películas ojalá anime que sea difícil de conseguir yo tenía o tengo y transmití todo rangma en japonés y cosas así y bueno esa página se perdió creo que se perdió a no ser que facebook se la haya dejado porque quedaron horas y horas y horas y horas de video lo triste es que igual no se elimina de los servidores si eso es lo que yo me temo la información que vos das ya no es tuya o sea la privacidad tuya tu vida ya no es tanto tu vida porque una vez que estás en este tipo de cosas de servicios las letras pequeñitas que de hecho en la en la en la en la semántica html es una etiqueta que se llama small small barra small y en semántica html significa texto legal y son esas letras abajo al pie de la página de internet chiquititicas que no ves que se pueden hacer más pequeñas le puedes poner unos 3 o 4 px o menos para que la gente no la lea bueno y dice ya pues lo que vas a subir aquí lo vamos a usar para filtrarlo y ofrecerte mejores servicios y productos si es mejor no subir cosas personales es mejor no subir cosas personales o tratar de mantenerlo por eso a mi me gusta mucho twitch vuelvo y repito yo sé que me repito mucho pero vuelvo y repito twitch es muy de nicho o sea no es tan invasivo a twitch vos venís por ejemplo bueno como ahora que puse la etiqueta irl la categoría charlando pues bueno voy a hacer un video de una charla de un tema que quiero tratar compartir mi experiencia o pongo la etiqueta de un juego que quiero que me vean jugándolo y quiero que me digan que juego mal que juego feo que juego bien que es por aquí que es por allá no porque eso es lo que quiero eso es lo que busco a eso vengo pero es que facebook no facebook es como te digo esa imagen de creo que la puedo poner aquí voy a tratar de cambiarla yo me había descargado unas imágenes para mostrar aprovecho voy a ver si la puedo cambiar mientras converso ya casi terminamos ya casi terminamos a ver ah si aquí la tengo yo la estuve voy a tal vez si la cuadro un poquito esa es la escena donde nido se levanta así de la de la super batería esa a ver transformarlo aquí y ajustar la pantalla se hace si se hace grandísima no importa bueno eso es lo que comentaba yo ahora esa la super batería verdad ahí están todos los los humanos conectados alimentando esa máquina con sus vidas con sus recuerdos con lo que ponen verdad esa super máquina podemos verla no solo como facebook sino como internet como esa inteligencia artificial que te está constantemente escuchando para ofrecerte mejores servicios y productos verdad ese tipo a ver si puedo cuadrar esto aquí ahí está eso está un poco mejor ese tipo de cosas bueno eso es más o menos lo que yo siento que estaba sucediendo y claro que yo llegué a ese punto que yo iba eso me pues me decepcionó mucho de mí ese momento en el que yo iba a comerme un estúpido chocolate y no podía comérmelo sin primero hacer el post de me voy a comer un chocolate que putas no eso no no puede ser y bueno ha pasado ya el mes porque como decía al inicio facebook te advierte cinco veces que el proceso es irreversible que vas a perder todo bueno ya pasó el tiempo espero que se haya hecho efectivo que ya la cuenta de alozum no exista más y como me siento ahora que ya para ir ya cerrando un poco la conversación como me siento ahora que ya ha pasado el tiempo que ya no existe mi facebook pues me siento muy bien como decía fueron unos cuatro días que sentí un vacío raro ya los cuatro días ni me acordaba que ya no tengo facebook que ya no lo necesito ver y de hecho se crea esa sensación que ya no lo necesitas otra cosa que sentí muy beneficiosa es que ya me enfoco más en mis cosas me enfoco más en lo que quiero y ojo en lo que tengo que hacer ya porque por ejemplo yo sé que ahora a las 10 de la noche yo entro a trabajar empiezo aquí con mi código me meto en mis códigos y en mis cosas en mis loqueras aquí para arriba para abajo como resuelvo esto lo que sea como aprendo esta tecnología rapidito vámonos pum 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 y a lo que vinimos en cambio con facebook voy por allá estoy estudiando código voy a descansar ¿qué hago? agarro el teléfono y abro facebook voy por allá agarro a ver fotos agarro a ver videos de facebook y ya se me fueron 40 minutos una hora en nada en absolutamente nada y eso eso me siento mucho mejor lo otro es que las personas curiosamente se han acercado más a mí me han hablado más ahora que borré el facebook la gente me habla más es divertidísimo porque yo tenía bueno yo no es que tuviera 300 personas en facebook yo recuerdo que en todo caso yo tenía amigos muy cercanos y familiares yo decía que en facebook yo tenía la gente que me había hablado al menos una vez en la vida y familiares yo tenía si mal no recuerdo al final cuando lo cerré tenía 60 personas agregadas solo 60 como así en facebook no platico con nadie a mí me pasa igual yo para iniciar conversaciones soy un poquillo malo suelo iniciarlas con la con la mujer que me gusta porque me gusta pero para iniciar conversaciones así con otras personas me cuesta mucho no no soy yo no soy muy no no soy muy comunicativo ya que bueno ya que hoy está hablando Alonso y no Echi pues también comentar cosillas que tengo yo yo soy autista yo tengo un grado de autismo y eso a mí me dificulta mucho la la comunicación con las personas entonces pues bien me pasa lo mismo pero yo cierro facebook y y de repente la gente empieza a hablarme más y me siento como que ya ah caramba mira era facebook el problema era facebook entonces bueno ya para cerrar a manera de cierre esto es lo que me ha sucedido a mí esta es la experiencia que quería compartir invitar a las personas que tal vez si lo están considerando que lo hagan hagan como hice yo empiecen con la pregunta y que tal si lo hago que pasa si simplemente lo hago y si se arrepienten bueno ahí están los 30 días que facebook les da para que echen para atrás pero no echen para atrás si lo van a hacer háganlo en serio y les prometo que no se van a arrepentir les prometo que se van a sentir como que rompieron una cadena de la que todo mundo por alguna razón siente la necesidad de atarse ya entonces bueno compartan este video en facebook compartanlo en facebook no sé si se va a hacer viral no creo pero es solo mi opinión yo solo comparto mi opinión no tiene que ser importante para nadie más pero tal vez sea de ayuda y tal vez motive a alguien a dar ese paso verdad ese paso que tal vez están hace tiempos con ganas como estaba yo con ganas de darlo y están así como que un día lo hago un día lo hago por ahí un día lo hago y se va el tiempo y no y no lo van haciendo y te sigue consumiendo te sigue seguís subiendo fotos seguís subiendo post bueno otra cosa ya para irme toca ser honesto yo como tenía tanta cultura voy a entrecomillarlo tanta cultura de post ahora mis pobres contactos de whatsapp se aguantan muchos estados ahora pongo más estados en whatsapp es algo que estoy trabajando para controlar y no hacerlo tanto pero bueno es como todo una vez que que te quitas una adicción sigue verdad como toda adicción sigue mordiéndote por dentro para que para que sigas consumiendo la cultura del posteo pero estoy trabajando para hacerlo menos estoy trabajando esto lo voy a postear en un estado de whatsapp esto lo voy a postear en un estado de whatsapp y ya se hizo largo llevamos media hora vamos a dejarlo así media hora para no extendernos más esa era la idea general de lo que quería compartir y quería hacerlo el día en que ya mi cuenta fue eliminada por completo estoy muy feliz estoy muy contento invito a las personas que estén pensando en hacerlo que den el paso que lo hagan se van a sentir muy bien van a enfocarse más en sus cosas y van a poder sentirse hasta cierto punto como más más liberados verdad más liberadas y liberados así entonces bueno eso fue todo lo que quería decir ya hoy no hago stream de juegos eso lo hice el el viernes y no hice más porque estaba muy cansado pero volveré eso sí ya el próximo viernes espero a hacer stream de partidas y demás pero aprovecho aproveché hoy el espacio aquí en twitch para compartir este mensaje que quería muchas gracias a poma que estuvo por ahí o a congo también que estuvieron por ahí amigos amigos aquí de del mundillo de internet así entonces muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima y cualquier consulta cualquier comentario que quieran hacer ahí abajo en los comentarios estamos para conversar verdad generemos conversación generemos ideas y vamos a ver qué pasa para adelante con ganas y con todo pura vida nos vemos gracias gracias